Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? ¿Cómo va todo? Aquí Jordi de nuevo con todos vosotros. Aquí empezando una nueva aventura y como veis se trata del Call of Duty World War II, del nuevo Call of Duty de este año. Y bueno, antes que nada, antes de seguir con el comienzo del juego, deciros, bueno, daros un poquito de explicación, mejor dicho, de por qué llevo tanto tiempo sin subir nada, sin subir vídeos. Bueno, tenía pensado subir, que estoy a media grabación de otra serie de un juego así que tiene mucho más tiempo, pero bueno, me apetecía mucho grabarlo y subirlo. Lo que pasa es que he tenido problemas con la capturadora en la consola, que en la consola no me dejaba capturar en la capturadora externa. La capturadora externa me ponía un mensaje de error, como que el contenido estaba protegido y no me dejaba grabar ningún juego. Estuve varios días así con ese problema, después de una actualización de la Xbox One. Y ahora parece que va todo normal, he podido continuar grabando la otra serie y no he querido empezar a subirla por eso, porque me estaba dando problemas. Y bueno, he decidido empezar a grabar el Call of Duty, que esto seguramente lo veréis sábado, porque el juego sale viernes y mientras grabo y renderizo y lo subo, ya lo veréis el sábado. Y a ver si hay suerte y no me da más problemas y puedo continuar grabando y subiendo vídeos. Y aparte de ese problema, pues bueno, también me tomé unos días de descanso y espero también poder continuar la serie del F1 2017. Pero bueno, eso ya poco a poco lo iremos haciendo, lo iremos viendo, aparte de un unboxing que voy a traer también esta semana que viene. Espero que lo veáis. Y nada, vamos a darle a la campaña, porque esta campaña pinta brutal. Ya os lo digo yo, lo poco que he visto, porque ya a mí no me gusta ver estas cosas antes de jugarlas. El multijugador, sí, porque multijugador es por lo que básicamente se vende este juego. Pero bueno, las campañas siempre son intensas, cortas pero intensas. Así que vamos a darle a la campaña y vamos a ver qué nos espera en este nuevo Call of Duty ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Vamos allá. Vamos a jugar en profesional, que digamos que es en normal. En 1939 empieza la Segunda Guerra Mundial. Tras los feroces ataques de la maquinaria de guerra de Hitler, Europa Occidental está al borde del abismo. En estos haciados momentos debemos armarnos de valor para ser el baluarte contra la opresión. El ataque nazi es la mayor prueba a la que nos enfrentaremos, pero junto a nuestros aliados lucharemos y los derrotaremos. Este es el barco de Normandía. Nosotros los decísimos un esfuerzo para que nos cuesta nuestra civilización. Nosotros los hijos, la prueba de nuestra nación, leadenlos a los sentidos y a los cruzados. Por eso es muy fácil. No, 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 no. ¡No, no, no! No, no, no! Las vidas de los hombres serán abiertas con las violencias de la guerra. En esta hora de gran sacrificio, vamos a prevalecer. Paul, es el 6 de junio de 1944. Ojalá pudieses ver esto, hermano. Estamos invadiendo una playa de la que ni siquiera me han dicho el nombre. Todo para quitarles el control de Francia a los nazis. La espera ha sido toda una batalla. Ibai me pide el reloj y pienso... ¿Para qué diablos quieres mi reloj? Eres el capitán del maldito equipo de fútbol. He hecho amigos durante la instrucción. Viajan en el barco conmigo. Todos tienen miedo, pero nadie quiere abandonar. No soportaba a Sussman en la primera semana de instrucción, pero se ha convertido en mi mejor amigo. Aunque siempre se meten líos. Si no hubiese ya una guerra, seguro que intentaría iniciar una. Además, debo conservar todos mis dedos si quiero hacer la foto del año. Stiles está convencido de que va a ser fotógrafo para la revista Live. Se da un aire a Clark Kent, salvo que cuando se quita las gafas lo único que le pasa es que no puede ver una mierda. Aielo es el veterano. Aunque hasta mi madre lo tacharía de paleto de pueblo. Hagámoslo más interesante. San Miguel, santo patrón de los soldados. El cuida de mí desde Caserín. Sussman, tres veces en diez segundos. Y es todo tuyo. No lo sé. Oh, siempre puedes rascarte. Yo apuesto por Sussman. Bien. Me apunto. No puedo mirar. Cuenta mi señal. Sigo con mi historia. Mis chicos y yo entramos en una partida de póker organizada por el equipo de fútbol. Ideamos un sistema para señalarme las manos de todos. La cara que puso el cuarter va cuando me llevé todo el bote. ¿Listo? Ese por intentar estafar a un estafador. Ahora. Te acaba engañándome. Aielo podía pelear hasta con dos hombres. No saludes a un judío, decía mamá. Anoche no dijo eso. Y tenía intolerancia para seis. ¿Quién necesita un estúpido colgante? Al parecer tú. Me agenciaré a algo mejor. Un buen trofeo, ya verás. Mucha suerte. Oh, las reuniones a las seis llegamos tarde. Todo controlado, Daniels. No te preocupes. La reunión está a punto de empezar. ¿Qué hacéis? También está el sargento Pearson. Es un trozo de pan. ¿Te crees especial, eh? Los alemanes se comerán tu almuerzo. El almuerzo no, sargento. Está bien seguro. Ten cuidado, Susman. Conmigo. Es obvio que estoy en racha, así que... Pase lo que pase. No te separes. Primero Normandía. Después el ring. Son nuestros Daniels. La verdad es que gráficamente ha mejorado bastante, parece ser. Con respecto a anteriores Call of Duty, la verdad es que se ve bastante bien. Hoy, junto a nuestros aliados, emprendemos una operación trascendental. Establecer una cabeza de playa en Normandía y rechazar la ofensiva alemana que lleva sembrando cuatro años el terror en Europa. Somos lo que separa al mundo de la oscuridad. Esto es mucho más que la oportunidad de nuestras vidas para ser héroes. Si vencemos, ese triunfo se grabará a fuego en las mentes de un mundo agradecido durante incontables generaciones. Os hablo de la gloria. Auténtica gloria. El coronel Davis es un gran orador. Su charla me recordó a la que nos dio el entrenador Johnson antes del partido de Acción de Gracias contra Austin. Aquí parece que el soldado está escribiéndole una carta a algún amigo o alguien. El teniente Turner siempre está pendiente de Pearson. No le quita ojo de encima. Si Pearson se descontrola, nos afecta a todos. Bueno, desde que era capaz de sostener un fusil, siempre quise ser como tú, Paul. Siempre ha sido difícil estar a tu altura. Pero sin duda voy a intentarlo. Es ahora o nunca. Ojalá estuviera en casa con ella. Espera que lleguemos a París. Eso parece muy lejano. ¡Ojo! ¡Los quedéis en la orilla! ¡Hay que avanzar! La cabeza baja. Y no os amontonéis. Si seguís el entrenamiento saldréis de esta. Es un honor dirigiros hacia la batalla. Cuando sea. Donde sea. ¡Tiado! Vamos a la épica. Se supone que las playas han sido arrasadas, ¿no? Pareces asustado, soldado. No, señor. Deberías estarlo. Sí. Deberías, deberías. ¡Eh, Daniel! ¿Fuego? Claro. ¡Todo nos al suelo! ¡Ostras! ¡Cuidado! ¡Al suelo! ¡500 metros! Ahí estamos. ¡Tenemos que abortar! ¡No! ¡La misión sigue! ¡Y tú nos llevarás! ¡Vamos a la deriva! ¡No veo puntos de referencia! ¡Ya has oído al teniente! ¡Pisa! ¡Cuidado! ¡Aguantad! Va pudeando aquí. La barcucha está. ¡Maldita sea! ¡200 metros! ¡Venga, ya estamos! ¡20 segundos! ¡Mismo plan! ¡No hay otra vez que nos caen aquí! ¡No hay otra! ¡Ya! ¡Uf! ¡Wow! ¡Los vamos! Nos vamos. ¡Daniers, contigo! ¡Coge el vangalor y vea el rompeolas! ¡Hay que despejar una ruta hasta los búnkeres! ¡Daniers! ¡Te entrenaron para esto! ¡Ahora coge ese explosivo! ¡¿Puedes hacerlo?! ¡Sí, señor! ¡Oh, Dios! ¡Canzo rompeolas! ¿No me van a crujir, pero bien? ¡Mierda! ¡Alcanzo el rompeolas! ¡Nos reuniremos allí! ¡Mierda! ¡Relajaros, eh! ¡Esto de aquí me están andando por todos lados! ¡No me recupero, tío! ¡Oh! No me recuperaba, tío, no sé. Ponte cubierto para sobrevivir. ¡Gijaos! ¡Date prisa antes de que recarguen! ¡Muévete! ¡¿Quaão esse ea�ín?! Mola esto de tirarse al suelo Vamos Vale, llegamos A segundo intento Vamos, vamos Esto es muy salvar al soldado Ryan ¿Esto para qué? Vale Vamos Vamos Atoques Vamos, 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 vamos Adelante La fichera de prisa Vamos Suena, dios, no? Venga, ahora me estoy pintando. Un pelito por aquí, que esto está lleno de... Voy a deshacer esto. Por aquí no puedo ir. ¡Esa herida tiene mala pinta! ¡Toma esto! ¡Gracias, amigo! Usa para curar, que era... Ah, vale. A ver, a la derecha. No me voy a dar vuelta. ¡Bien! ¡Allá vamos! Americanem. Vais a flipar. Vais a flipar, nazis. ¡Fúmate! 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 ¡Se aproxima fuego de apoyo! Voy a tirar a lo loco. Aunque sea un Call of Duty porque... ¡Buah! ¡Fúmate! 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 Va un poco... ¡Fúmate! 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 Pero de ayuda de que uno pasará! ¡Sumir! A peso. ¡Fúmate y desepareció! Se ha caído Cinco bunkers ¡Vale! ¡Ostias! ¡Ostias! Una granada me he comido ahí Cuidadito ¡Muy justo de ser! ¡Muy rápido! Los cartópel están acincerados ¡Daniels! ¡Granada ese bunkers! ¡Vamos a la caneta! 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 ¡Quidado! ¡Vamos a tirarme! ¡Vamos a tirarه! Con su fusil, el guapo este. Necesito munición. Cuidado. Necesito munición, tío. No tengo aquí... PPSH, venga, aquí está mismo. A ver. Se quedan dos vueltas como un tonto. Vale, uno menos. Las ametralladoras acribillan la playa. Hay que eliminarlas. ¿Estás bien? Gracias, ahora estoy bien. Hay que llegar a los búnkeres. ¡Ropas enemigas! Qué risulto me ha dado esto. ¡No, no, 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 no. Granada al canto. Humo. ¡Humo va! Correta neutralizada. Moveo. Granada a lanzela. Bien. Arrasando Necesito el botiquín Dámelo, dámelo Tirome yo aquí demasiado a la rampa Hostia Vámonos He llegado sin munición otra vez A ver No hay por aquí nada Vale Que aquí es muy de esos fusil Esto de las trincheras En el multi, va muy bien No resistiremos al siguiente asalto Adelante La artillería está matando Sí señor Vale Robuletes Joder tío, va un poco Pega unos saltos estos elegantes No sé por qué Voy a entrar Voy a entrar Mazarrilla Cabrones Hostia, no os pongáis delante No sé por qué Ya me quiero abrir munición A ver, me lo había dejado yo Vale Que hay que ir cogiendo munición eh Porque madre mía, te quedas sin munición Sin munición en cero coma Guace Guace Es que me gusta más ¡Cuidado! 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 Estabas campeando ahí Aquí hay munición y aquí hay de todo Tiene una ametralladora Tiene una ametralladora Pero esto no tiene munición Paso de la ametralladora eso ¿Y ahora qué? Ahí está ahí Tomar una granadita hijos Desatarme Vale, este ya está despejado Este ya no me puede dar Un momento Es que quiero llevarlo todos los que pueda Vale, este ya está despejado Gracias Vale, entonces no estoy por aquí No jodas, que me lo he cargado Tengo una puntería yo ¡nuele! ¡No lo digo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tengo un momento ¡Muy bien! Despejado rápido Nos ha jodido Intentaremos ¿Por qué no le doy? ¡Está dando una mira, tío! ¡Uy! ¡Me está dando! ¡Me cago en la leche! ¡Me está dando! ¡Ponete! ¡Ponete! ¡Ja ja! ¡Me encanta volar acá! ¡Uy! ¡No hay tumor! ¡Voy a matar! ¡Vamos! ¡Allá vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No cabrón! ¡Susman! ¡Mierda! ¡Mierda! Joder, y solo tengo una oportunidad. ¡Mierda! ¡Él tiene 40 y yo solo tengo una! ¡Vamos, hombre, tío! ¡Mierda! 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 Bueno... ¡Mierda! 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 ¡Tenemos que llegar hasta ese punto! ¡A la izquierda! ¡Vamos! ¡Tenemos que ponerse cubierto! ¡Demasiado! ¡Munición! ¡Todo despejado! ¡Vamos! ¿A eso lo llamas despejado? ¡Pierdo mucha sangre! ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Esa cabeza! ¡Abajo! ¡Saltado! ¡Siguen llegando! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Ha caído! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay que moverse! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Joder! ¡Podemos bajar aquí! ¡No te levantes! ¡Mierda! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Me desangro! ¡No dejes de hacer presión! ¡Vamos! ¡Ya casi! ¡Aquí arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No dejes de hacer compañeros! ¡Gracias compañeros! Bueno, llegamos. ¡Sigue conmigo! ¡Médico! ¡Por fina! ¡Aguanta! ¡Las chicas de París nos esperan! ¿De verdad? ¡Claro que sí! ¿Y si... me enseñas otra vez a tu chica? ¿Estás de coña? Da igual, no veo una mierda. Solo... quiero dormir... un poco. ¡No, no, no! ¡Sigue despierto! ¡Eh! ¡Daniels! Estoy aquí. ¡Ayuda! ¡Que alguien busque un puto médico! ¡Lo tengo! ¡Vamos! Él se ocupará. Ven conmigo, Daniels. ¡Escuchen! ¡Hay un cañón GPF junto a la granja de la carretera! ¡Acribilla la playa! ¡Vámonos! ¡Volveré a por ti! ¡Comprueba tu munición y tus granadas! ¡Ya lo habéis oído! ¡A la carretera! ¡En marcha! ¡Daniels! ¡Munición! ¡Aquí está, soldado! Vale. Guay. ¡Vámonos! ¡Preparaos para el combate! ¡Al llegar a la granja! ¡Moveos rápido! ¡Están sembrando la playa de misiles! ¡A la ametralladora en el EGAL! ¡Están cubriendo! ¡A la ametralladora! ¡Dios! ¡Está atribuyendo! ¡Joder! Me tienen tirado, ¿eh? Vale. ¡Tidí! Se está poniendo de oro allí y me ha agafado. ¡Bua! ¡Granada en camino! ¡Bua! ¡Hay que avanzar! ¡Bua! ¡Tío! ¡Hay que limpiar más ahí, tío! ¡Preparaos para el combate! ¡Al llegar a la granja! ¡Moveos rápido! ¡Están sembrando la playa de misiles! ¡Ametralladora en el EGAL! ¡A cubierto! ¡A la ametralladora! ¡A la ametralladora! ¡Granada! ¡Granada! ¡Vamos, vamos! Tenemos mejor ángulo que antes. como saltan los cascos, que guay mas también no es como la imaginación, que no hagan un camino, que no ¡Aquí llega el fuego! ¡Usad la ametralladora! Señor, ando corto de balas. No se preocupe, soldado. ¡Tenemos defender esta posición! A ver... Me sube que arriba... No, pero es... Aquí vale, aquí sí. ¡Suelta, suelta, suelta, suelta! ¡Joder! ¡Granada, va! ¡Granada, va! Tiene que buje en vivo. Madre mía. ¡Fuego! Venga. ¡Huit cabrones! Genial. ¡Destruye el cañón! ¿Ahora qué? ¿Qué hay que hacer aquí? No. He preparado a este. Perfecto. Venga, dame. Aquí está, soldado. Gracias. Pearson. Quiero un informe de bajas. Vamos allá. Uff, este está chungo, eh. ¿Qué? Lo vamos viendo. Es delfín Lo vamos viendo Cabeza de playa asegurada Acamparemos en los setos tras el acantilado Bienvenido a la primera de infantería Estás muy lejos de Texas, granjero Demasiado lejos, sí Ninguno estaba preparado para eso Actuaste cuando debías Gracias, señor Yo... Todo irá bien Gracias Sí, señor Claro que sí ¿Quién está preparado para esto? No sé quién decidió que esta era la mejor forma de reconquistar Europa Pero te garantizo una cosa No estuvo en la playa con nosotros Seguro Eso seguro Hay recuerdos para encontrar 0 de 3 Actos heroicos 1 de 2 Operación cobra Bueno, como veis Esto va Esto tiene el mismo Bueno, tiene algo parecido al Battlefield 1 También que ibas cogiendo misiones Lo que pasa es que estas van seguidas Aquí las podéis coger Conforme ibas desbloqueando Se desbloqueaban unas cuantas ahí No podías elegir otro Pero vamos, sí Se va siguiendo un orden cronológico O sea que Un buen momento para dejar el capítulo de hoy aquí La verdad La verdad es que me está gustando muchísimo este comienzo del juego Épico como siempre, ¿no? Esto es Call of Duty Y más en la Segunda Guerra Mundial O sea que nada, gente Espero que os haya gustado este primer capítulo Darle a like si es así Y nos vemos en el siguiente Hasta pronto Chao, chao